Hicimos un paro Y no dejes que me esperes mientras yo me voy soltando Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo Sin ti el amor no florece Sin ti el amor no florece Sin ti el amor ya no florece Hicimos un pacto sin final Vas cruzando ese puente avanzando Y entra el cielo y la tierra Una vida entera Atravesando Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo Sin ti el amor no florece Sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no amanece Sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no florece Sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no amanece Sin ti el amor ya no crece Sin ti el amor no crece Sin ti el amor no crece Exacto Tú te vas Vas dejando Yo me quedo esperando